¡Hey! Tenemos todas las soluciones para ti. Renta una máquina CAD para tu negocio. En CAD Rental Store tenemos el inventario de maquinaria para la construcción más grande del mundo. ¿Y sabes qué? Hay una sucursal cerca de ti. Ya sea que necesites una retoexcavadora, pavimentadora o excavadora, nuestros expertos te van a asesorar para que encuentres la máquina exacta para tu proyecto. Por eso no te puedes perder nuestro CADLINE Festival, donde encontrarás las mejores ofertas, los mejores precios del año. Juntos, construimos más.